Hola chicos, ¿cómo andan? Vamos a continuar con el proyecto de las plantas comestibles. Antes de mostrarles mis registros, yo les voy a contar un poquito cómo es este proceso del desarrollo de la planta. ¿Se acuerdan que ustedes ya sembraron la semilla en la maceta en la tierra? ¿Cuándo la semilla comienza a germinar? Saca una pequeña raíz, como las fotos que yo les dejé la semana pasada. Desde esa raíz comienza a crecer el tallo, pero cuando el tallo va creciendo, la semilla va subiendo con el tallo. Por eso ahora les voy a dejar una foto en el que se ve un pedacito de planta, de hoja, con la semilla como pegadita. Una vez que la planta detecta que tiene la luz del sol suficiente, la iluminación suficiente para seguir desarrollándose, se abre y crecen dos hojitas chiquitas que se llaman cotiledones. Estos cotiledones tienen el alimento suficiente para poder seguir desarrollándose en el primer estadio de la planta. Y así comienza a desarrollarse la raíz. Cuando la raíz es lo suficientemente grande para poder alimentarse de la tierra, estas hojitas, estos cotiledones, se caen y crecen las hojitas verdaderas. Bueno, ahora les voy a dejar fotos de mis plantas para que todo esto que yo les conté lo puedan entender un poquito mejor, ¿sí? Y además les voy a mostrar los registros que yo hice. Mira, acá tengo el registro del zapallito. ¿Se acuerdan que en el día 7 yo les había contado que salieron los primeros brotes? En el día 10, a partir del día 10, comenzaron a brotar los cotiledones, ¿sí? Estas hojitas de las que yo les hablaba. Y cada día, yo lo anoté así muchas veces, porque cada día comenzaron a salir un poco más. En el día 12, comenzó a crecer la raíz. Esto que también les explicaba, comenzó a crecer la raíz adentro de la tierra y luego siguieron saliendo los cotiledones, ¿sí? En cambio, el de espinaca va un poco más lento el crecimiento, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que en el día 8 habían salido los primeros brotes? Pero recién en el día 12, brotaron los primeros cotiledones, ¿sí? Y brotaron poquitos. Y todavía estoy esperando a ver si comienza a salir más cotiledones o si comienza a crecer la raíz. Bueno, espero que me muestren cómo van ustedes, que me muestren sus registros y cómo van creciendo las plantas. Y que todo esto que yo les conté, lo puedan entender y que les sirva un poquito, ¿sí? Les mando un beso muy grande y espero que estén disfrutando de esta experiencia.